audiovedabase.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 10, texto 35 Brijat samatathasadnam, gayatri shandasam aham, masanad margasil soham, retunam kusumakaraham traducción y significado por su divina gracia asevaktivedanta swami pravupada de los himnos yo soy el Brijat sama que se canta al señor indra y de la poesía yo soy el verso gayatri cantando diariamente cantado diariamente por los brahmanas de los meses yo soy noviembre y diciembre y de las estaciones yo soy la primavera florida significado el señor ha explicado ya que de entre todos los vedas el sama veda posee riqueza de bellos cantos ejecutados por los diversos semidioses uno de estos cantos es el Brijat sama el cual tiene una melodía exquisita y se canta a medianoche en sánscrito hay reglas definidas que regulan la poesía la rima y el metro no se escriben de manera caprichosa como en muchas de las poesías modernas entre la poesía regulada el gayatri mantra el cual cantan los brahmanas debidamente capacitados es la más prominente se menciona el gayatri mantra en el srimad vagabatán puesto que el gayatri mantra está destinado especialmente para la comprensión de dios representa al señor supremo este mantra está destinado para las personas avanzadas espiritualmente y cuando alguien tiene éxito en cantarlo puede entrar en la posición trascendental del señor a fin de cantar el gayatri mantra primero se tienen que adquirir las cualidades de la persona perfectamente situada las cualidades de la bondad conforme a las leyes de la naturaleza material el gayatri mantra es muy importante en la civilización védica y se considera que es la encarnación sonora del brahman brahma es su iniciador y desciende de él a través de la sucesión disipular los meses de noviembre y diciembre son considerados los mejores de todos los meses porque en la india se cosechan los granos de los campos en esa época y la gente se alegra mucho por supuesto que la primadera es una estación de la grado universal ya que ni hace demasiado calor ni demasiado frío y las flores y árboles florecen en primavera también hay muchas ceremonias que conmemoran los pasatiempos de krishna por ello se le considera la más jubilosa de todas las estaciones y ella es la representante del señor supremo krishna